bienvenidos como están bueno en esta ocasión les vemos trayendo un widget muy muy bueno que es para el clima en la pk se las dejaré en la descripción del vídeo la aplicación se llama f water widget verdad es un widget muy llamativo la verdad con unos visuales muy padres y pues algo que lo destaca mucho es que las las palabras que pone ahorita lo verán ustedes como ven tiene muy buena reputación muchas puntuaciones de cinco estrellas la descripción del vídeo se los dejaré yo para que vayan a descargar vamos a poner el widget vamos a esperar vamos a buscarlo acá en el cajón de widgets aquí lo tenemos ya lo tengo instalado vamos a crearlo esta es la interfaz nos tiene para para el fondo la frecuencia de sincronización cada hora el idioma aquí pues aquí ya lo lee por reforma automático del sistema que tienen y los modos con los botones del widget iconos del clima todo eso ya la ubicación que tengo lógicamente es mi localidad de guantepe oaxaca ya la tenía configurada usted simplemente se van a darle una ubicación o si ya tiene su gps activado la localización pues automáticamente lo va a detectar en caso que no la tenga posible una ubicación y ponen su ubicación o el lugar donde viven y automáticamente lo van a detectar ya que lo hayan configurado quedan hecho y se nos crea este widget la verdad no voy a a leer lo que dice que tal si por ahí youtube bloquea el vídeo simplemente lo pueden ver y así va cambiando en las palabras que va sacando con un intervalo de que depende al clima que si hace frío se hace viento se hace calor etcétera verdad si llueve pero con esa peculiaridad de palabras que le da un toque un toque muy diferente la verdad es un widget muy muy padre y que muchos me habían pedido en facebook que en mi caso subir un vídeo hoy de whatsapp plus si no lo han visto se invita a verlo pases al canal y me preguntaron en el facebook que qué widget era que si podía hacerle un vídeo para compartir el apk y todo eso como ven tiene una interfaz muy bonita y posee la peculiaridad las palabras que nos da respecto al tema bueno chicos esto sería todo espero les haya gustado el vídeo me regalen un like compartan el canal se suscriban y hasta la próxima bye y